A la coronilla de la Divina Misericordia y algo más, que Dios le bendiga, feliz tarde para cada uno de ustedes y vamos a poner esta cancioncita del Espíritu Santo para iniciar. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era concursivo. Y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dile que fluya. Fluya. Dile que fluya el Espíritu Santo en tu vida, en tu familia, en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Si tú tienes alguna enfermedad, dile al Espíritu Santo, que nosotros lo hemos recibido en esta semana. Dile que fluya en ti. Que fluya en mi familia. Que fluya en tu familia. Espíritu Santo. Dile que fluya. Fluya. Dile que fluya en toda tu presencia. Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo y a la Divina Misericordia. Que se derramen con poder. Que se derramen. Con lluvia de bendición. Dile que tú quieras sentirlo. Que tú estás sediente. De que Él sople con poder. Que retaure tu corazón, tu vida, tu familia, que te levante. O dile que fluya. Flor Martínez, dile que fluya al Espíritu Santo y a la Divina Misericordia. Y a esa Madre de Jesús. Que hoy es un día especial. Especial, un día de la Madre Santísima, de la Madre de Jesús. Dile que fluya en tu familia. Que sople en tu alma. En tu hogar, en tus hijos. Mercedes Castro. Dile al Espíritu Santo y a la Divina Misericordia. Que refleje esa luz en tu corazón. En tus hijos. En tu hogar, en tu trabajo. Dile que siga fluyendo. Dile que fluya más. En tu hogar, en tu hogar. Espíritu Santo. Dile que entre el Espíritu Santo y se llene. De su poder. De su presencia. De esa fuerza que el Espíritu Santo penetre en nosotros. Que nos llene de sabiduría. Que siga fluyendo en esos corazones tristes. En los enfermos. En los enfermos. En los hospitales. En la cárcel. En los encarcelados. En los encarcelados que están en las cárceles. Tras las rejas. Pero en los encarcelados de corazón. En los encarcelados que fluya en nuestro Espíritu Santo de Dios. Dejémonos seducir por el amor del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo derrame su gracia, su dones, su poder sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre la juventud, sobre la viuda. Sobre el desesperado, sobre el desempleado, sobre el abandonado. Dile que fluya en tu corazón para que tú puedas sentirlo. Déjate seducir por el Espíritu Santo. Por ese amor que Dios nos ha enviado a nosotros. Por ese regalo que la Madre Santísima no ha dado a nosotros. A su Hijo Jesús. Hermana Flor, trate de llamarme. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María. Llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Venga por nosotros, pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María. Nació bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado en la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A ti, Madre Santísima. Por ese amor que tú no has dado a cada uno de nosotros. Por ese amor tan infinito que tú no dite. Y traite aquí a la tierra a tu Hijo Jesús por nuestros pecados. Para la liberación de toda nuestra culpa y todos nuestros pecados. Vamos a pedirte perdón, amadísimo Dios de la misericordia. Dios, perdónanos. Dios, perdóname a mí si te latimo. Dios, perdóname si latimo a alguno de mi vecino. Perdóname, Señor, si tengo alguna ofensa para con alguno de mis amigos o de mi familia. Perdóname, Señor, por toda mi culpa y todo mi pecado. Perdóname, Señor, por mis antepasados, por mis ancestros. Perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tus cinco continentes y perdónanos a cada uno de nosotros. Este Santo Rosario lo vamos a ofrecer de la Divina Misericordia a la Divina Misericordia. A nuestra Madre Santísima un día muy especial. Hoy nosotros también celebramos el Día de la Madre Santísima. Porque ella trajo a su Hijo Jesús al mundo. Y Jesús se dejó crucificar y la Madre también junto a su Hijo Jesús. Y vamos a ofrecerle la juventud. Hoy vamos a ofrecerle a nuestra Madre Santísima. Esa Madre que tiene problemas con sus hijos. Los padres que tienen problemas con sus hijos. Para que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Si hoy en día están en guerra con nosotros. Que puedan llegar al amor. Perdonar. Si en algún momento nosotros le ofendemos, le fallamos, le latimamos. O le damos un consejo porque no queremos verlos por el mal camino. Que nos perdonen por nosotros amarle tanto. Por nosotros querer llevarlo por el buen camino. Por la juventud que se han descarriado. Por los sacerdotes que ya no están en el servicio del Señor. Por la viuda. Por los niños abortados. Por los adolescentes. Por los jóvenes que están en el vicio de la droga, del cigarrillo, del alcohol. Cualquier tipo de vicio. Por el vicio de la lotería. También vamos a presentarle a nuestra Madre Santísima, a los cinco continentes, el coronavirus, todos los enfermos y al Papa Francisco. Oración de misericordia. Misericordia a Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava del todo mi delito. Limpia mi pecado, pues yo desconoco mi culpa. Tengo presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Te gusta un corazón sincero y... En mi interior inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Ames oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arroje lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Líbrame de la sangre. Oh Dios, Dios salvador mío. Y corta mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca. Proclamará tus alabanza. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el arma, la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, en epiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de todos los enfermos de cáncer. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los hambrientos. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los que tienen sed de justicia. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los que tienen sed de tu palabra. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos del lupo. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos del papiloma humano. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos de tiroides. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos de llaga en el cuerpo. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos de diabetes Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de todo nuestro pecado Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de lo mentiroso Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de lo que se han dedicado a las prostituciones Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de lo que llevan doble vida Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de todo lo desempleado Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los orgullosos Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los que tienen problemas en los huesos Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los que tienen enfermedades en su pie Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos de los sintetinos Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos del estómago Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos que tienen tumores en la cabeza Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los enfermos del corazón Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los que tienen válvula tapada Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de la persona que tienen que operarse Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que sufre de anemia Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que no conoce de tu mensaje Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que está usando brujería, hechicería y santería Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y de los enfermos de los pulmones Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y del mundo entero en expiación de nuestros pecados y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y de todos los enfermos que están en los hospitales y en sus hogares Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que tiene y no le das al pobre Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero de los jóvenes que andan haciendo robo Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que sufre de migraña Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que tiene enfermedades vaginales Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que sufre de estreñimiento Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y de todos los ancianitos que han dejado abandonado Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo enteros y de la viuda Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo enteros y de los niños que están en Conani Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los jóvenes que hoy están refugiados en la droga Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del que se dializa Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los niños que tienen que operarse Ahí te presento un niño que tiene que operarse, amadísima divina misericordia Tú lo conoces mejor que yo, tú conoces a su madre, tú conoces su desesperación Yo te la presento, madre, para que ese niño pueda ser operado y pueda vivir normal Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y de los hogares que hoy están en plerto Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de la madre Que no quieren dejar que sus hijos vean su padre por una separación Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de nuestros pecados Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Y el que el Espíritu Santo le ha derramado sus dones y no lo pone en práctica y del mundo entero Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de las enfermedades de la cuerda vocale Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero y de los jóvenes que nos repitan a su madre Y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como un manantial de misericordia para nosotros, Jesús En ti confío En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como un manantial de misericordia para nosotros y para el mundo Jesús en ti confío Jesús en ti confío Hora de la misericordia Hora de la misericordia La iglesia nos enseña que a través de la obra de misericordia corporal y espiritual Servir a nuestro prójimo Si no pudiéramos cumplir con esta obra o palabra de misericordia Bastaría con nuestra oración que va más allá de los que físicamente podamos Las tres de la tarde, hora de la muerte de Jesús en la cruz Es la hora de la gran misericordia Y por los méritos de su pasión La gracia que solicitemos para nosotros y para el mundo Los demás serán concedidas Según la revelación de nuestro Señor a la Beata Fautina Al oír la tres, sumérgete completamente en mi misericordia Adorándola y glorificándola Invoca su inipotencia para el mundo entero Y particularmente para los pobres pecadores Pues en ese momento la misericordia se abrió para cada alma En esta hora puedes obtener todo lo que solicite para ti y para otros Esa fue la hora de la gracia para el mundo entero La misericordia triunfó sobre la justicia La divina misericordia y el Señor nos manda a nosotros hacer las estaciones Las estaciones sabemos que son siete estaciones Pero no, nunca nosotros hacemos las estaciones Si no podemos cumplir hacer las estaciones Pues nosotros debemos de adorar a Jesús un momentito Adorar, glorificar, amar a Jesús en la hora de nosotros hacer el Santo Rosario O la coronilla, como hay gente que dicen De la divina misericordia Si nosotros no podemos cumplir con ninguna de esas cosas Que nos manda a Dios que nos manda a ir a la capilla Pues ahí mismo donde usted esté, aquí donde yo estoy Podamos adorar un momentito a Jesús Ya pueda ser al finalizar el programa O al iniciar el programa Pero si debemos de adorar un momentito a Jesús Sacramentado, a ese Dios viviente También el Señor no habla de los colores de los rayos Que brotaron del corazón de Jesús Bendito sea Dios Se cayó el micrófono Él no habla de sus rayos ¿Qué simbolizan los colores de sus rayos? Sabemos que esos dos rayos simbolizan El agua y la sangre Esos rayos simbolizan La sangre es vida, hermano Y el agua sabemos Que es la justicia de las almas Y si no podamos hacer nada de esos, hermano Debemos de conocer los rayos Los colores que Jesús La divina misericordia La misericordia brota de su corazón Por el mundo entero Por usted y por mí Si no podamos Reconocer esos colores Porque en algún momento Jesús nos da esa luz Nos da esos reflejos Y debemos de aprender a reconocerlo Sea en este momento Reconocer la luz de la vida Reconocer la luz del amor Reconocer esa luz que el Señor nos da A cada uno de nosotros Y enamorarnos cada día más De Dios Del Espíritu Santo De la madre que también es Divina misericordia Y sabemos también que el Señor nos manda a nosotros a orar Por eso duro clavo Que trapasaron Su mano derecha Trapasaron Su mano izquierda Trapasaron Su pie derecho Su pie izquierdo Él nos manda a orar Por sus cinco llagas Debemos de Orar Por las cinco llagas Que Jesús obtuvo en su Costado que clavaron Esa dura lanza que clavó Trapasó su corazón Y el Señor nos manda a orar La divina misericordia Con las cinco llagas De Jesús Por las cinco llagas Que Jesús estuvo en su cuerpo Por ti y por mí Y que todavía nosotros Seguimos llagando a Jesús Seguimos clavando a Jesús Con esos duros clavos Con esa dura lanza Nosotros seguimos Trapasando el corazón de Jesús Y el corazón de nuestra madre Porque seguimos Trapasándolos Hermano Los trapasamos Cada vez que nosotros Estamos en guerra En familia En hijo padre Cuando vas un necesitado Tocándonos la puerta Que anda hambriento Que anda de nudos También cuando podamos Visitar un preso Y no lo hacemos Cuando podamos visitar Un enfermo Y no lo hacemos Ahí nosotros Seguimos llagando Clavando esos clavos A Jesús Y debemos De evitar De seguir clavando Y trapasando A Jesús Y a María En este momento Hermana Flor Si usted quiere salir Para que le ponga Mejor atención Al A la palabra Amén Bendiciones Hoy voy a leerle La lectura Del día de hoy Hoy hay dos Evangelios Hoy está El Evangelio De San San Juan Hoy Hoy el Santo Evangelio No habla De nuestra Madre Santísima También No habla De Marta No habla Del apóton Del mejor Amigo De Jesús Cuando Cuando Jesús Miró Que vio A su madre Que le dijo Mujer Ahí tiene A tu hijo Hijo Ahí tiene A tu madre Hermano Yo cogí El otro Evangelio El que hice Esta mañana Porque ya Como el de María Ahí tiene A tu Hijo Y Juan Ahí tiene A tu madre Encontré Muy interesante El que No habla De Del joven Rico Que el Señor Nos decía Nosotros Que el no quiere Que nosotros Hagamos Debemos De abandonarnos Hermanos Cada día más En los pies De Jesús De abandonar Las corrupciones De dejar De soltar Todo lo que No es De agrado De Dios Para nosotros Poder entrar En el reino Del cielo Para que Nuestro espíritu Se fortaleca Se fortaleca En Jesús Y no seguir Y no seguir Trapasándolo Con esos Duros Clavos Que nosotros Todavía estamos Trapasando Ante Jesús Trapasando A nuestra Madre Santísima Porque Dios Porque Dios Es amor Dios Es vida Dios Es misericordia Dios Es Espíritu Santo Dios No da Luz Dios No sana Dios No levanta Dios Dios Es tan Hermoso Que a Dios Usted Lo puede Ver Cerrando Sus ojos Usted Puede Percibir Sentir El amor Del Padre Usted Puede Percibir Sentir El amor De la Madre Y el Señor No habla A nosotros Que hagamos El bien Y no Miremos A quien Vamos A mirar El necesitado Vamos A mirar El hambrientos Vamos A mirar El de nudos Vamos A mirar El que anda Descarso En las calles Vamos A mirar El que Tiene Sé Sé Pero vamos A orar Por El que Tiene Sé De Justicia Sé De Venganza Sé De Odio Sé Tanta Persona Que Tienen Sé De De Justicia De Tomarse Su Justicia Con Su Propia Manos Vamos A orar por los jóvenes, por las calles, por los abandonos de los jóvenes en las cosas del mundo, por los abandonos de la farta de la persona en la iglesia, en los templos, en esas cuatro paredes con ese techo que el Señor nos dejó ahí, que Él está vivo, presente y real en la Oscaritía. Ahora, vamos a saciarnos de ese pan vivo, de ese pan resucitado, de ese amor de Cristo que no ha dejado a nosotros su alimento. Vamos a saciarnos con el alimento de la vida de Dios, de ese Dios viviente, de ese Dios resucitado que está ahí dentro de nosotros, pero nosotros muchas veces por nuestra emoción, por nuestra vida cotidiana, nuestra vida de tener una buena mansión, tener un buen solar, tener una buena vida, una buena alimentación de alimentos diarios, comida, que nos satisface en el estómago, pero sabemos a dónde va. Vamos a buscar la forma, hermano, de recibir el pan vivo, la Oscaritía. Oren mucho para que el Señor y la Madre le den el don del matrimonio, el don de que a usted nos siga 10, 15, 20, 25, 40, 45, 50, 60, 70 años, 80 años hasta su muerte, morir amancebado. Porque el Señor no quiere eso para usted. Si el Señor dejó su matrimonio, el matrimonio por la iglesia, es para que nosotros nos casemos por la iglesia, para que nosotros seamos obedientes, para que nosotros no seamos como Adán y Eva, que comieron del fruto prohibido. Y por eso hoy nosotros somos pecadores. Por eso hoy nosotros somos pecadores. Y por eso quizá hoy nosotros no somos santos ante Dios. Pero quizá para ser mundo tuvo Eva que ofrecerle a Adán esa serpiente que fue quien lo hizo pecar, quien lo hizo comer del fruto prohibido. Y hoy la lectura no habla mucho de eso. Hoy se trata la lectura de la serpiente. Y por eso le voy a hacer la lectura de hoy. No cogí el santo evangelio, el otro. Porque ya nosotros conocemos mucho de esta lectura. También conocemos del santo evangelio del rico. Conocemos también del santo evangelio de la madre. Donde no habla de la madre santísima. Y vamos a leer esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por respeto a la palabra de Dios, vamos a hacer un breve silencio. Amén. 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 Y la lectura del día de hoy está en Génesis, capítulo 3, versículo 9 al 15 y el 20. Haré que haya enemidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su batón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y dará a luz tu hijo con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. El hombre le dijo por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer. Maldita sería la tierra por tu causa con fatiga. Sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espina, espina y cardos. Te dará mientras le pides la hortaliza que come. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelva a la tierra. Pues de ella fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente. Enseguida ya ve Dios, hijo, hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vestidos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, yo lo hice directo, no iba directo. Era del 15, del 9 al 15. Fue que yo leí el que no era. Bendito sea Dios. Voy a volver atrás porque te lo voy a hacer como es. Pero quizá el Señor quiso que yo te hablara de esa época también. Es del 3, del capítulo 9 al 15. Entonces, capítulo 20. Ya ve Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde está? Este con esto. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo. ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy desnudo? Por eso me escondí. Ya ve Dios, respondió, ¿Quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿Ha comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Ya ve Dios, le dijo a la mujer que ha hecho. La mujer respondió, La serpiente me engañó y he comido. Entonces ya ve Dios le dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, Maldita sea entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Comerá tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, Entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, Mientras tú herirás su talón. Entonces nos vamos aquí al 20. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, Por ser la madre de todo viviente. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. ¿Cómo ustedes pueden ver? ¿Cómo el Señor actúa? ¿Cómo el Señor formó la tierra? ¿Cómo el Señor formó los árboles? Desde ese árbol, Eva, No podía comer. No podía coger, Ese fruto prohibido. ¿Pero qué hizo la serpiente? ¿Ustedes saben quién es la serpiente? La serpiente es el pájaro malo, Satanás. Pero, ¿De qué forma se le apareció, Ese serpiente, A Eva en forma de culebra? Mira cómo fue a morderle el talón. Ella se asustó. Diría yo que sería el miedo el suto. Pues le hizo coger el fruto prohibido, Pues ella le dio el fruto prohibido a Adán. Y por eso ustedes ven cómo el Señor le dice a la serpiente, Te arratarás toda tu vida por la tierra. Y sabemos hermano también que aquí no está hablando a nosotros del polvo. Nosotros del polvo fuimos formados y al polvo nosotros vamos a volver. Porque supuestamente cuando uno muere, Pues uno bota primero una grasa, Pues ya después la pierce, La comerán los gusanos, Ya la que quedará se volverá porvo. Y por eso el Señor también le dice a la mujer, Que vas a tener mucho dolor, Mucho sufrimiento. Y hoy en día, ¿Cuánto sufrimiento? Porque mira cómo dice el Señor, Pero eso lo dice más para abajo. Ya esa parte, Yo la leí, Pero no iba. Pero mira cómo lo dice el Señor a nosotros. No habla que multiplicará el sufrimiento. Pero porque es hermano, Porque somos desobedientes. Nosotros no somos obedientes a Dios. Y ya es tiempo hermano, Que dejemos de hablarnos de palabra bonita, De predicar bonito. Y ocultando lo que estamos viviendo. ¿Cuánto sufrimiento? Hoy en día, No hay madre que tienen. Por de la forma que sus hijos las tratan. Sin embargo, ¿Cuántos meses pasó esa madre, Con ese hijo en su vientre, Para traerlo aquí al mundo? Y hoy ese hijo, Porque quizás su madre le da un consejo. Ya ese hijo quiere hasta darle golpe a su madre. Hablándole mal a su madre, a su padre. Y de eso no hablaba el evangelio de esta mañana. Repetará a tu padre y a tu madre. Obedecerá a tu padre y a tu madre. Amará a tu padre y a tu madre. Honrará a tu padre y a tu madre. ¿Por qué ustedes creen que el Señor ha multiplicado el sufrimiento de nosotros? Busquen en la razón. Quizás tú no estás viviendo mal. Quizás tú no estás haciendo nada para latimar a Dios. Pero ¿y nuestros hijos? Y muchas veces lo invitamos hasta la propia iglesia. ¿Sue usted que es una vieja? ¿Sue usted? Yo no estoy todavía amando tanto a Dios como usted. Entonces, porque yo soy una vieja, Yo tengo que amar a Dios. Y porque usted es un joven, Usted no puede abrir su corazón a Dios. Donde usted está sobre la tierra y las tierras es de Dios. Y mira como dice el Señor. Que Eva es la madre de todo viviente. ¿Por qué? Porque Eva fue la que comió del fruto prohibido. Y le dio a Adán. Adán le hizo caso. Pero quizás era lo que tenía que pasar para hoy en día. Que en la tierra hubieran fiera, loboferó y hubiera de todos. Pero el Señor no quiere a todo por igual. Pecador, no pecador. Casado por la iglesia, no casado por la iglesia. Dios te ama, Dios me ama. Pero sí, como lo dice el mensaje de Dios. La reflexión del Santo Evangelio de esta mañana. ¿Por qué tú dices que yo soy bueno? Si bueno solamente es Dios. Ahorita, cuando nosotros nos toquen dejar acá esta tierra, dejar el cuerpo aquí, y nuestra alma, anden por ahí, queriendo purificarse, que nos metan al horno del fuego. Nos vamos a quemar. Pero no es porque quizás no se lee el mensaje para que la persona lo entiendan. Es porque la persona no quiere entender y no quiere doblegarse al mensaje de Dios, a lo que Dios no está dando, a lo que Dios no da todos los días a nosotros, hermano. Porque si yo hubiese querido seguir como Eva hizo, que tentó a ese compañero que el Señor sortó en ese jardín, pues lo estuviera haciendo. Pero sé que voy a condenarme. Pero como yo no quiero condenarme, pues evito el pecado. Y no es que no sea una pecadora, porque te digo, no, yo no peco de todo lado, mentira. Porque somos pecadores, pero yo trato de evitar el pecado, eso sí. Si sé que algo está mal, que no debo de hacerlo, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque ahorita voy a tener que pedirle perdón a Dios. Dios, me arrepiento de esto que estoy haciendo. Y ya de lo que yo me arrepentí, que yo hacía, pienso mantenerme firme. Mantener esa firmeza ahí, no volver a caer, no volver a las tentaciones. Porque las tentaciones son del vivo y podamos caer. Muchas veces cuando un religioso cae, pues los otros, los compañeros se burlan. Y no debemos de burlarnos. No, lo que debemos de hacer es de hablar con esa persona y ayudarlo, levantarle a usted, mauté cayó en tentación nuevamente. Pero debemos de levantarlo, hermano, orar con esa persona, orar por esa persona. Pero no hacer, como estaba diciendo el hermano Michaela anoche, de estarlo criticando, burlándole, sacándole todos los trapitos al sol. No, vamos a orar por esa persona, vamos a unirnos al dolor de esa persona. Y vamos a ver por qué esa persona cayó en tentaciones nuevamente. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Que Dios me le bendiga y que pasen buenas tardes. Ya no voy a orar porque me pasé del tiempo. Y ya como pedimos ahorita por, en el medio de la coronilla, por toda la persona. Santo eres, oh Dios, en esta noche. Queremos recibir tu espíritu, Señor. Bendito sea Dios. Dios, escríbanme un mensajito para ver si yo puedo saludarle brevemente. Y que Dios me le bendiga a usted cada día más. Que se llene de la fuerza del Espíritu Santo. Y aún sabiendo que Dios es único. Dios es vivo, Dios es real, Dios está presente entre nosotros. Dios está en este mismo instante. Está a su lado, aunque usted no lo pueda ver. Pero Dios está visible delante de nosotros. Y vamos a terminar con esta canción, ya que hemos recibido el Pentecostés y el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo siga llenándonos a nosotros de sabiduría, de ciencia. De cada día que nosotros podamos sentir la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros hogares. Que donde haya odios, el Espíritu Santo replanteca ese amor. Que donde haya rencor, el Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros de paz, de alegría, de felicidad. Dile a mi corazón y dile al Espíritu Santo que vaya a tu corazón. Dile al Espíritu Santo que transforme tu vida. Porque yo le digo que transforme la mía también. Dile a ese gran Espíritu Santo en este momento, hermano, hermano. Dile que vaya a tu familia, a tu hogar. Dile que se pase por ahí, por donde tú estás en este momento. Oh Espíritu Santo, divino de Dios. Transforma esos corazones que están sedientes de ti. Esos corazones que se le ha ido el amor por un hijo malcriado. Por un hijo que se ha refugiado en la droga. Oh bendito, Espíritu Santo, divino de Dios. Comienza a abrir los caminos a la persona en este momento. Oh Espíritu Santo, divino de Dios. Quita la confusión en cada corazón en este momento. Oh Espíritu Santo, porque sin ti no sabemos a dónde vamos, Espíritu Santo. Oh sigue fluyendo, Espíritu Santo, divino de Dios. Sigue entrando en tus hijos. Sigue entrando en tu familia. Sigue entrando, Espíritu Santo, divino de Dios. En cada corazón, en cada hijo tuyo, en cada hermano. Sigue entrando, Espíritu Santo, divino de Dios. Donde están los presos. Donde están los encarcelados de la tristeza. Donde están los enfermos. Pero donde están los enfermos. Porque no conocen de tu amor, Espíritu Santo, divino de Dios. Donde están los enfermos. Que no han podido abrirle ese corazón para sentirte. Para que tú le quemes, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Sigue entrando en tus hijos, Espíritu Santo, divino de Dios. Sigue transformando, Espíritu Santo, divino de Dios. Ven y visita. Sigue visitando tus hijos que están ahí en este momento, Espíritu Santo, divino de Dios. Ven, espoderme. Sigue curriñando, Espíritu Santo, el arma de cada uno de ellos. Sigue, Espíritu Santo. Sigue visitando en este momento a María Altagracia Lugos. Visita en este momento a Ramona López y a su familia. Visita a Dolores Morelia en este momento y a su familia. A Anita Martínez, visítale en este momento. Visita a Alba Lozano. Visita a Flor Martínez. Visita a Espíritu Santo, divino de Dios en este momento. Visita a mi padre, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Visita a mi esposo en su trabajo. Visita a mis hijas. Visita a mi nieto. Visita a esa persona que están ahí conectada en este momento, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalo de tu presencia. Llénalo de sabiduría. Llénalo de amor. Llénalo de don, Espíritu Santo, divino de Dios. Llénalo, Espíritu Santo, de tu influencia del Espíritu Santo, divino. Oh, sigue entrando. Sigue paseándote por del hielo y de los santos. Sigue paseándote por su hija. Sigue paseándote por su esposo. Oh, sigue paseándote, Espíritu Santo, divino de Dios. Sigue paseándote, Espíritu Santo, divino de Dios. Por mi vida, por mi hogar, por mi familia. Oh, Espíritu Santo, sigue llenándonos de vida, de sabiduría, de amor, de paz, de alegría, de felicidad. Oh, Espíritu Santo, divino de Dios. Sigue transformando esos corazones. Oh, amor, transforma el corazón de Mercedes Castro. Transforma el corazón de la persona que está ahí y no ha escribido. Transforma lo, Señor. Dale esa infusión de amor, Espíritu Santo. Dale esa infusión de gozo y paz. Dale esa infusión de don, Espíritu Santo, de carisma. Oh, Espíritu Santo, divino de Dios. Oh, derrama tu santo don, Espíritu Santo de Dios. Sobre cada uno de ellos, Espíritu Santo, divino de Dios. Oh, sigue paseándote. Sigue paseándote por cada corazón en este momento. Por esas hijas tuyas que están ahí, Espíritu Santo, que están pidiéndote un milagro, Espíritu Santo, divino de Dios. Dale ese milagro, Espíritu Santo, de la vida, de la dicha, de la felicidad, de la paz, de la salud, del amor, Espíritu Santo, divino de Dios. Oh, sigue llenándolo de tu presencia. Oh, sigue entrando, sigue soplando, sigue tocando más, Espíritu Santo, divino de Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos, que pasen buenas tardes. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Que ese gran Espíritu Santo lo transforme con este gran amor. Señor, con este gran, con esa gran paz, con esos rayos de luz, que ese gran Espíritu Santo derramó sobre usted, sobre su familia. Y ese milagro que usted le está pidiendo a Dios, permita que Dios le abra los caminos para que usted pueda verlo. Porque yo sí he podido ver el milagro que Dios me ha hecho. Y Dios no, es un Dios de mentira. Dios es un Dios de amor. Y Dios le devuelve la vida cuando usted se lo pide con amor. Dios le da la luz cuando usted se lo pide con amor. Pídale la transformación. Pídale al Espíritu Santo que transforme su familia. Que transforme sus hijos, abandone su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, a los pies de esa madre, a los pies y al corazón de la madre Santísima, de esa madre de Jesús. Y como Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Piensa tú que ya ese fruto prohibido, ya el Señor nos abrió todos los caminos para que nosotros nos alimentemos de ese fruto prohibido. Vamos a alimentarnos del mensaje de Dios, del cuerpo viviente, de la Euscaritía, de la palabra y del mensaje de Dios. Amarnos, a querernos, a respetarnos y a obedecer el mensaje de Dios todos los días más. Y que bien se siente, hermano, aunque tú estés pasando por pruebas, porque no crea que yo no estoy pasando por pruebas, sí. Pero el amor de Dios, el amor de María, me hace reír, me hace llorar muchas veces, pero me da felicidad. Porque qué bien se siente, es sentirse en el camino de Dios, no importa la prueba, porque siempre vamos a ser probados, siempre va a llegar a nosotros. Pero patalémonos, sacudémonos y nutrémonos con el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios no tiene comparación con nada ni con nadie. Y yo quiero permanecer por siempre en el amor de Dios. Y así también yo quiero que tú permanecas en el amor de Dios. Y que si tú no tienes un arrepentimiento sincero, que confíe en Dios y que le ponga tu sufrimiento y esta cadena a Dios. Si adora a Dios, ama a Dios, todo Dios. Y después lo demás nos llega por añadidura. Como dice el reflán, adoremos a Dios. Señor, con todo mi corazón. Amalo con todo tu corazón. Te adoro. Para que puedas soportar la prueba. Señor. Para que puedas soportar el sufrimiento. Con todo. Amalo con todo tu corazón. Mi corazón. Buenas tardes. Señor. Señor, cuán hermoso eres Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te alabo, Señor, con todo.